Y bueno, mi señora hermosa, saque papel y pluma porque es tiempo de hacer la receta del día. Y bueno, pues por eso tenemos aquí a Betty y a todo su equipo, porque bueno, uno piensa que cocinan en un restaurante nada más una persona y realmente es todo el equipo. Se dicen que son el club de las cotorras despeinadas. Están acá, ¿quién sabe por qué lo dicen, amiga? ¿Quién sabe por qué? Todas muy risueñas, todas muy coquetas. Yo no sé por qué es eso, ¿eh? Y luego aquí aumenta el calor, niñas. Niñas tranquilas, ¿cómo se han de poner? Y aquí está la experta, Betty, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, mi Betty, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Una espagueti al ajillo. Aquí tenemos los ingredientes, son 250 gramos de pasta. 150 gramos de camarón pacotilla, limón, naranja. O sea, chiquito el camarón. ¿Te gusta chiquito el camarón? Sí, ¿no? Depende la ocasión, amiga. ¿A ti? ¿Qué dicen las cotorras? Dicen, langostinos. A ellas les gusta langostinos, se ve luego, luego, amiga. Dicen, ¿qué pacotilla ni qué? Bueno, pero en esta ocasión, pacotilla. Sí, ya, sí. Aceite con ajo, sal pimienta, salsa magui e inglesa y el chile del ajillo. Ok, si el aceite no lo tenemos así, aceite con ajo, ¿lo podemos preparar nosotros en casa? Sí, nosotros lo tenemos acá por todos los diferentes platillos que sacamos, pero sí, al momento lo podemos preparar. Ponen el aceite, el ajo y enseguida todo. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues de hecho, les hemos estado presentando recetas muy prácticas y esta es una de ellas. En esta receta, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar más o menos? De tres a cinco minutos, como nosotros ya lo tenemos precocido todo. De tres a cinco minutos. Y bueno, ahorita veo el cítrico, ¿eso qué le va a dar? ¿Un toque especial? ¿Dulce? ¿Es agridulce? Agridulce. Agridulce. Y ahora Betty, bueno, pues nos va a enseñar la preparación. ¿Lista Betty? Ok. Venga, vamos a verlo. Ponemos el aceite con ajo, que se medio dore. Enseguida le ponemos nuestro, bueno ya que está un poco dorado, ponemos nuestro ajillo. Ok, huele riquísimo. Ajá. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar dorarlo? Pues nada más cuando vayan viendo que tenga el aspecto dorado el ajo. ¿Sí? Enseguida ponemos nuestro camarón. Unas gotas de limón. Y naranja. Y naranja. Naranja le ponemos un poquito más, igual para que no quede tan seca nuestra pasta. Ya que están nuestros ingredientes cocidos, enseguida le ponemos salsa magui en inglés. Y enseguida ponemos nuestra pasta. Y enseguida ponemos nuestra pasta. Seccionada. ¿Cuánto tiempo se deja sazonar? De dos a tres minutos. Esta pasta, verdad de Dios que se ve exquisita, amiga. Vente, Betty. No se haga para atrás que usted es la responsable de esta delicia. Ya acabó. Ya está lista para que la pruebe. Perfecto. Me encanta, amiga. La verdad es que está perfecto para sorprender a la familia el fin de semanita. Ya sabes que tienes camaroncitos, ajillo. Realmente una receta muy, muy completa. Oye, chile y camarón. ¿Cómo no? Claro que sí. Está buenísimo. Voy a probar la mía. Ahora sí que el trabajo... Pues estamos en confianza, ¿no? Y aparte muy sencilla, va a quedar muy bien y aparte va a consentir al estómago. Betty, muchísimas gracias. De verdad, excelentes chef. Y nosotros regresamos al estudio.